Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Marisela. Ok. ¿Dónde? Pachuca. Ok. ¿Qué sufre usted? Dolor de espalda. Espalda. Mucho. Mucho. ¿Hace cuánto tiempo? Diez años. Diez años. Ah, ok. ¿Hace una operación? Sí, el año pasado. ¿Año pasado hace? Cáncer. Ah, cáncer. Ok. ¿Para lumbar no hace operación? No. No. Ok. Ok. Y ahora puede probar para los otros ver hasta... ¿Dónde? Sí. Sí. Ok. Poquito. Hasta aquí nomás. ¿Sí o no? A ver, a ver. Ok. Sí. Hasta aquí. Oh, sí. Ok. Dolor. ¿Otro sufre? ¿Otro lugar tiene dolor? Este... Único lugar. Bueno, los hombros. Ah, hombros. Ok. 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 Muy bien. Gracias. Vamos a ver si funciona o no. Con piedra.